Muy buena gente antes de empezar les quería comentar que este vídeo está grabado en una relativa mala calidad porque lo grabé con la aplicación que tenía predeterminada windows 10 y no se puede escuchar muy bien el audio porque no lo podía separar la música del juego con la voz así que nada si lo que les gusta en grabaré más for night y en mejor calidad con un programa de edición y tal así que dentro vídeo Muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en un vídeo de for night y vamos a jugar una partida de Battleground Player 1 no, de Battleground de Battleground Player 1 no se puede jugar, soy nivel 1, no se puede jugar, no jugué ninguna partida no jugué ninguna partida, ah sí, me metí en una partida pero no la jugué no sé si se puede jugar con una jugada, como en partidas cuarenta, si tengo una partida jugada no jugué ninguna partida, así que esta va a ser mi gran partida, no tengo ni idea como sepaba, espero jugar bien y nada espero que no dure muy poco el vídeo porque se va a ser muy poco entretenido y quiero decir que estoy jugando y grabando este vídeo con un mi nuevo portátil, que la dejo en la descripción, un unboxing que hice, esto se puede correr, si con el chip estamos, veamos básicamente lo típico, esto es lo que se puede construir, no tengo ni puta idea como se construye o nada bueno, ya estamos en el navideño, vamos a sacar las navidades, no sé que botón hay que retar para saltar, pero quiero quedar cerca del lago ese voy a sacar las navideño, y espacio para el ejército, voy a caer en ese cubreadito ahí, así fue, no sé que tan cerca tengo que abrir la navidad para aquella temporada, no sé me estáBUD ahí es que se vaya muy listo, aunque le he dicho a la dejo ahora lo estoy cayendo muy muy lento no he visto en algún que otro vídeo que se puede uy estamos acompañados por ahí espero que Bueno, yo voy a decir, espero que me pueda agachar, si me puedo agachar. Con él lo recogemos. Aquí no hay una mierda. ¿Una arma? Ok, esto nos queda muy fail. Joder, total fail. Bueno gente, claramente no va a haber solo una partida, así que... Se da un poco a ver. Bueno, como ahora han visto, en mi primera partida fue un fail, así que es que todo el mundo se va a dejar. Creo que hay algún lugar cerca de este lugar. Puede ser bastante interesante. Especial, la tristeza, pero creo que... Se va a sonar bastante que ocurría. Quería abrir... No le había dado para abrirlo. La verdad, quería abrirlo un poquito después. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Se adiciona la tormenta, esto WTF. Vamos a aplicar acá. A ver si encontramos. Esto lo recojo automáticamente. No sabía si. Bueno, tenemos aquí una... Una arma bastante chula. Y no me va a salir de ahí. Vamos a seguir subiendo. A ver si... Hay algo más. Bueno... Esta... Tres... Creo que... Debe ser mejor. Tiro por ahí. A ver... Voy a tener que mover... Una parte de... Del programa que grabar. Que me está tapando justamente. Toda... Ah, sí, sí. Se puede meter con un tipo de zoom. Vamos a escuchar unos tiros por aquí. Esta es el área que se va a cerrar. Bueno, genial nada, pero bueno. De acá ya creo que no hay muchos. Si no. Y... No, estaríamos ya dentro de la zona. Tenemos que empezar a sesión. Que van a empezar a venir... Gente que... 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 Que tiene que entrar en el área, nada por aquí, vamos a poner esta maderita para hacer una casita, esta próxima, aquí no hay nada, ya no se si se podría destruir o no se, me cago en todo, quiero subir, no es muy difícil, bueno por eso que es, si es bastante difícil, vamos a cambiar un poquito como me enseñó el dios Willy, me falta como dos pilotos todavía por eso, y nada, convendría ir más hacia el centro, básicamente estoy muy desarmada, tengo apenas un par de cosas, así que vamos para el centro, un sniper me vendría bastante bien la verdad, o alguna de esas cosas, esto no sé si es un simple dibujo, o sea, no se puede entrar aquí dentro, parece que solo es un dibujito, nada de entrar, aunque puede haber algo por aquí cerca, por aquí nada, y por ahí también, venga, vamos, al centro de Europa, eh, con M supongo que sabrá el mapa, eh, creo que puedo poner, no sé si puso el nuevo marcador, vamos a ir más abierto, vale, tenemos una casita aquí arriba, otra ahí a la derecha, si algo más cerca, una cantidad, joder, voy a matar si caiga aquí o no, solamente, vamos a bajar despacito, esto, ahora yo no tengo ni idea de como son las físicas de este juego, si me puedo matar de una caída, que me había pasado más de una vez, esto tiene dulces y tal, no sé, no sé, somos 39 personas, eh, no es que esté campeando ni nada por el estilo, pero no me encontró a nadie aquí, voy a dar una pistola, tengo una rueda muy, no sé si mierda o sensible, esto de reventar, que flipas, venga, no hay imparable, vamos a bajar, tenemos que armarnos, conocemos que, no sé si hay armaduras o algo, que pasa que sí, 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 hay armaduras, vamos a ver, ahí arriba seguro hay un sniper, tiene que haber un sniper, así que, vamos, aquí nos toco un sniper, con la mía razón, no hay cajita, tenemos que construir nuestra propia, con el F3, con el radar, que fue esa rueda, y ahora puedo mirar ahí arriba, quiero mirar, si se puede romper el piso de suelo, si se puede, a ver si se caerán las cosas, o sea, nada, que huele, esto porque no lo puedo agarrar, venga, uno va a gastar lo típico cuando el evento que me va a dar, gilipollas, es que mira, no tengo que decir eh, tengo dos de estas, ¿cómo las tiro? con Q, bueno, están disparando, no tengo ni idea de dónde, el mapa, la verdad, que no me dice mucho, también esto, y vamos a, A ver si, 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 si no sabemos dónde mirar de esta, no vamos a caer a que espiar, bueno, estoy viendo esto, ehh, no tengo ni idea de lo que es, ¿Puedo quedar a alguien? A ver, ¿eso? Creo que lo habrá construido alguien. Me dice mi super mega intuición. Más que esta casa está super loteada. ¿Loteada? No sé ni cómo dice. Aquí hubo alguien. Bueno. Y arriba, y arriba tiene que haber alguien por loco. Y al lado también. Tiene que ver. Pero ¿cómo? Fusilo con un fraguito. No. 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 No, no. Bueno, ahora han visto eso todo en cámara rápida, no sé en qué mierda, pero me había olvidado completamente que estaba acabando, y nada, no he comentado una mierda, esta arma, estuve en duda en cuál ha agarrado, si esta o la otra, pero creo que esta arma está muy chetada, creo que está muy buena, así que nada, me va a hacer con la que me va a quedar, a ver, esperemos que tenga como para construirme algo, no sé que mierda acabo de romper, me van a romper, super razón, dándonos la madera a tope, lo más que eso, no para qué, que mierda, bueno, me había olvidado de, no estaba, no sé, no recuerdo, esto hay que estar adentro, pero, o sea que está al otro lado, aquí en la zona, vale, genial, estoy seguro si eso es esa persona o si mierda, quéJusto sound, cachermo, fijo short, b bueno, perdón, por ahí en la zona, si lo llevas a buscar, hay que mirar al bege, empecemos What the f***? Ah, no venda Voy a cambiar por Por una tampa No creo que la usa Un poco de miedo por ahí Tengo bastantes Hostia 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 Pilla Vamos matando Vamos matados Hostia Hostia, algo interesante este hombre Una misión, esto se fue aquí Una piedra Esto creo que es una escopeta Si, no puedo cambiar por esta Y una pipa, la voy a volver Si, no puedo cambiar por esta Si, no podemos ver unas estadísticas Se puede estar reviento Vamos a bajar un par de munición Y agarrarnos a la detilla Y nos vamos Peor decisión que tomó Por estarse conmigo Así que bueno Esta partida No nos está haciendo tan mal Comparado con las fronteras Así que Así que Esta por cerca Se puede No hay esta casa Espero que no la haya looteado nadie Seamos los primeros Los precursores Venga Ah, pero que Está bien Está por decir Pero si es la que he venido yo primero Y es que es la que he venido primero Pero me había olvidado de virar Ah, no Esto no lo he hecho Chan, chan, chan A ver, eso No me gusta nada Este es ahí Estaba por el culo del sal Supongo que no la tengo Ahí no, se va por ahí En Tengo miedo No sabría si ir O es la peor decisión que estoy tomando Lo que se dice Es que Se achica El Lugar Estaba Hay queiminar un cuor ahora si ven eso ¡Gracias! 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 P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Start twerking like Molly Oh yeah Twerking like Molly Don't pop it like Molly